Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. Y antes de ir con la noticia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Canelo Álvarez y Conor McGregor se tiran con todo en las redes sociales. Todo apunta a que hay una gran probabilidad que pronto veamos mínimo un combate de exhibición entre estos dos. De hecho, quién sabe y lo que están haciendo es planificado para luego anunciarlo. Pero no sé, esas son ideas locas mías. Lo que sé es que Conor McGregor compartió un video en Twitter donde había un fragmento de lo que fue la pelea entre Canelo Álvarez y Floyd Mayweather en el año 2013. Donde todo el mundo sabe que Floyd le dio una lección a Canelo, literalmente lo llevó a la escuela y le propinó así su primera derrota oficial en el boxeo profesional. Y Conor McGregor compartió este video y decía definitivamente, esta es una de las mejores actuaciones en la historia del boxeo profesional. Increíble que yo le conecté más golpes a Floyd que el mismo Canelo. Me encantaría otra pelea con él. Con esto Conor McGregor ataca de manera directa a Canelo primeramente al felicitar y exaltar la gran actuación que hizo Floyd ante Canelo. Ya está mandando un mensaje indirecto, pero luego cuando directamente lo menciona y dice que en otras palabras él le dio más pelea a Floyd que Canelo y que él le conectó más golpes a Floyd que Canelo. Ya con esto está diciendo mucho y está queriendo decir, oye, yo que ni siquiera soy boxeador profesional, me enfrenté a Floyd con un récord de 0 y 0 y le peleé mejor que tú, le conecté más que tú. Obviamente Canelo no se quedó de brazos cruzados, Canelo no se quedó callado y le respondió de igual forma vía Twitter y le dijo yo solo necesito una mano contigo y no necesito tirar tantos golpes. Con esto queriéndole decir que él nunca estará al nivel de Canelo o de Floyd. Cuando se trata de boxeo profesional, estamos hablando de un arte diferente, de un deporte diferente, porque para el que no sabe, Conor McGregor es una estrella del UFC. Era uno de los mejores campeones en el pasado, ya en los últimos años realmente no ha logrado nada y cada vez que vuelve es para perder. Pero cada vez que estos peleadores de UFC se enfrentan a un boxeador, terminan perdiendo, donde queda claro que son dos deportes diferentes y que tú seas un noqueador y un gran peleador en el octágono, tirando patadas, con puños, con llaves, no significa que vas a ser buen boxeador si te limitas a solo lanzar puños con los guantes. Y Canelo le deja saber esto en pocas palabras a McGregor y le da entender que él sería tan fácil para vencer que con una sola mano a Canelo le bastaría. Pero Conor no se queda de brazos cruzados, no lo deja aquí y le vuelve a responder a Canelo continuando esta discusión que ha llegado a millones a través de las redes sociales. McGregor le dice, Saúl, tú eres como un pollo sin cocinar. Yo rompería tus ligamentos y tus rodillas fácilmente. Ni siquiera necesito mis manos para poder acabar contigo. Con una patada te acabo y te dejo perdido que no vas a saber ni dónde estás. Y lo insulta y se burla de sus pecas. Te veré pronto y ahí veremos. Canelo, tú eres como un cornflake, o sea, como un cereal sin azúcar. Increíble, pero Conor McGregor no se mide en sus palabras, no muestra ningún tipo de temor o de respeto ante Canelo. Y literalmente lo está invitando a una pelea, pero en el octágono. Y le dice, soy yo quien no necesito usar mis manos para vencerte con una patada. Te voy a dejar acabado. A lo que Canelo vuelve y responde y le dice, tú actúas como un niño pequeño. Tienes una boca muy grande y sabes muy bien cómo hablar basura. Pero cuando llega la pelea, siempre terminas retirándote. O sea, siempre terminas rindiéndote y se hurla y se ríe de él a través de las redes sociales. Esto, para el que no sabe, viene a raíz de que cuando Floyd y Conor pelearon, Conor se rajó. Floyd logró noquearlo y Conor no pudo o no quiso seguir en la pelea luego de que en el décimo asalto Floyd lograra un knockdown en su contra. De la misma manera, muchas de las derrotas de Conor en el UFC, en su deporte, han venido porque él se ha rendido cuando lo han tenido golpeado y atrapado en una llave. Así que con esto, Canelo se burla de él y le dice, tú siempre has sido un experto de esto, de hablar, de insultar a tus oponentes. Pero siempre que te llegan las peleas, el resultado es el mismo. Terminas rindiéndote. Y McGregor termina diciéndole, Canelo, tú no eres un gran oponente para mí, una gran atracción para mí. Yo no veo tus peleas. Showtime ya ha cerrado sus operaciones. Así que bye bye, Canelo. La familia Paul, refiriéndose a los influencers Logan Paul y Jake Paul, ya venden más que tú. Ahora agarra valentía, agarra valor y pelea de verdad. Refiriéndose a que una pelea de verdad es en el UFC, donde se puede usar todo el cuerpo en la pelea y no solo los puños. Y le dice, haz una pelea real porque ya a nadie le importa ver lo mismo del pasado una y otra vez. O quédate así, sentado en el sofá, viendo cómo los verdaderos hombres pelean. Estas últimas palabras de Conor McGregor son también muy serias porque aquí Conor se está burlando del hecho de que la telecadena de Showtime, justo el día de hoy anunció que ya no va a dar más deportes y particularmente no va a patrocinar más el boxeo. Ya no van a ver más carteleras de boxeo en Showtime, pero hoy anunciaron que no, que lamentablemente le dicen adiós al deporte y al boxeo por siempre, como mismo lo hizo HBO hace unos años atrás. O sea que las dos telecadenas más grandes que siempre han respaldado y han mostrado el boxeo, que han logrado las peleas más grandes de la historia, ya no van a dar más boxeo. Lo que obviamente pone al boxeo en riesgo, afecta de gran manera, afecta a muchos peleadores, afecta a muchos negocios. Así que Conor aprovecha esto para tirarle, para burlarse. Le dice, ya lo tuyo se acabó porque, bueno, Canelo lleva un tiempo peleando en Showtime. Su última pelea con Jermel Charlo fue a través de Showtime y ya Showtime no va a continuar. Y se hurle y le dice que la familia Paul ya son mayores estrellas que él, venden más que él. Esto no es totalmente cierto, pero sí es cierto que estos hermanos han logrado llamar la atención y han logrado generar más dinero en el boxeo que muchos boxeadores profesionales. Terminando invitando a Canelo a unirse al UFC si quiere volver a ser una atracción, como que diciéndole, ya el boxeo murió. Si tú quieres volver a ser alguien grande y quieres seguir vendiendo, lo único que te queda es pelear acá con los hombres verdaderos, según Conor McGregor. Yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí en lo personal me encantaría ver al Canelo cerrándole la boca a Conor McGregor. Pienso que McGregor está totalmente equivocado, que tiene envidia por el boxeo y por el hecho de que lució ridículo cuando se trepó al cuadrilátero y enfrentó a un boxeador como Floyd, que ya estaba viejo, ya estaba en la última parte de su carrera, que nunca ha sido famoso por ser un noqueador, sin embargo, lo terminó noqueando a él a pesar de todo lo que él habló. Yo creo que es una falta de respeto cuando Conor McGregor se burla del boxeo, se burla de los peleadores, dice que no son verdaderos hombres, que un hombre pelea con todo y rodillas y piernas y llaves, que los que se limitan al boxeo no son verdaderos peleadores, no son verdaderos hombres. Creo que McGregor está equivocado, que no muestra respeto por este deporte y pienso que simplemente está dolido porque él pensaba que el boxeo era fácil y que tener éxito en el UFC le iba a garantizar ser grande en el boxeo, tenía grandes planes de muchas peleas y terminó solo teniendo una y nunca más pisando un cuadrilátero por lo ridículo que lució esa noche. Si el boxeo es tan inferior al UFC y si los peleadores de boxeo no son verdaderos peleadores como él les llama, ¿por qué entonces ningún peleador de UFC ha logrado vencer convincentemente a un boxeador? Porque es gracioso que usualmente los peleadores de UFC, cada vez que tienen la oportunidad de venir al boxeo, no se niegan, aprovechan la oportunidad, vienen acá a agarrar fama, a agarrar bolsas millonarias y a enfrentar a otros boxeadores y nunca han logrado vencer a ninguno. Incluso peleadores legendarios del UFC que fueron campeones que eran grandes noqueadores en el UFC como Nate Diaz y como Tyron Woodley se enfrentaron al influencer Jake Paul que ni siquiera es un boxeador real y no pudieron vencer ni siquiera a Jake Paul que es un influencer con guantes sobre el cuadrilátero. Mucho menos podrían vencer a un boxeador real, a un campeón real. Así que yo creo que es muy tonto lo que está diciendo Conor McGregor y a mí en lo personal me encantaría ver a Canelo callarle la boca. Yo sé que muchos dirán que esto es una estrategia de Canelo para no hacer las grandes peleas que tiene pendiente en el boxeo. Yo sí entiendo que tiene que hacer estas peleas. Canelo no debe estas peleas. Ya basta de que evite a David Benavides, pero no me molestaría una pequeña excepción para callar a McGregor y luego que continúe con el resto de las peleas que debe hacer. Pero por supuesto yo hablo desde mi punto de vista como un fanático del boxeo. Yo respeto y aprecio el UFC, pero soy más fanático del boxeo. Yo quiero ahora ver la opinión de ustedes en los comentarios porque como de costumbre ustedes dan la conclusión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con Conor McGregor? ¿Eres más fanático del UFC y piensas que McGregor tiene la razón? ¿O piensas que se le ha ido la mano o mejor dicho se le ha ido una vez más la lengua y que está hablando cosas incoherentes y que solo muestra lo dolido que está con los boxeadores? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Si finalmente se da esta pelea entre McGregor y Canelo, que yo creo que es muy posible que se dé por el dinero que generaría. ¿Y quién piensas que ganaría esta pelea? ¿Piensas que McGregor tiene algún chance? ¿O piensas que esto sería un suicidio para él y no tiene oportunidad de tocar al Canelo? Lo voy a estar leyendo en los comentarios. No olviden darle like a este episodio y suscribirse a este, su canal. Fight Jam, el canal de los combates. Los leo.